¿Es maravilloso? Aquellos que amamos la danza, a veces me ponen a pie de... Sí, es maravilloso. Es una manifestación interior, interna, pesada en una potencialidad maravillosa. Y el tango tiene ese juego mágico de la pasión, en ese encuentro adoroso, apasionado, de los cuerpos que se encuentran. Y eso tiene que estar expresado en la pista y en el escenario. Un padre me dice, ¿qué se fija en el cuidado, maestro, tanto en la pista como en el escenario? Tenemos ítem, riguroso, técnico, laboración técnica, pero también hay dentro del curayo una mirada subjetiva y también de la parte emocional. Porque vos podés tener mucha técnica, pero si a mí no me produciste nada emocionalmente, mucha técnica sí es la parte emocional que tenés que conmover. En la danza, en el canto, en la música, en todo, en un cuadro, en la danza, vos podés tener mucha velocidad, muchos ganchos, muchos saltos, mucho, 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 pero si no está también ahí, la pasión se convierte en una mirada subjetiva. Y estos pasos simples que pueden ser en la pista y convierten en escena cuando se hace una fotografía, tienen que tocar el compromiso de la pasión del encuentro del abrazo. Muchos de ustedes, al comienzo de la clase, no habían compromiso del cuerpo. Ahora, en el final, sí. Por favor, buscálo.